Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes aquí en Puebla. Apocalipsis, capítulo 7, y de Ecos, ese pasaje, donde nos dice, capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 8 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 de Apocalips Hola y hoy viene un amigo que Dios bendiga. Hay un amigo que Dios bendiga. Hay un amigo que Dios bendiga. En este pasaje, encontramos al ángel mensajero que llevara el mensaje al gobierno. El ángel mensajero que llamara el mundo a la siguiente 44 mil hebreos. Aquí aparece este ángel y aparece también el grupo que se llevara el mensaje al gobierno. El ángel mensajero que llamara el mundo a la siguiente 44 mil hebreos. F lord gatata en el mundo de donde cerügen el mundo a la siguiente humanidad y el mundo a la siguiente 45 mil hebreos Islaentí. El ángel mensajero que llamara el mundo a la siguiente 45 mil leyes laguna Iba, Yari n pakalvera elismachero que llamara el mundo a la siguiente h intento que como tribunales común. Así es el ángel mensajero que provás, Nimpule dobozi elifabugulu, nge dobozi ya mazamanji, ilanget dobozi liokubwatuka, okunene, nedobozi, ninauli la angeliaba kubwenanga, nga wakowenanga zahabwe, nevayimbo uriimboruja, mumaso kentewe, eyobu wakavaka, nevumaso kebiramu, evinana bakade, sote wali muntu, eyainzo kuiga, uriimboru, wabula, akasirivu, muobu kumivuna, mwe mkuminya, nga wagulibu wa monsi, abonga, teba manyanga, mukazi, abo, beba kubweniru umana kuendika, uriimboruja, abo bagulibuwa, muobantu, okubwa, evibara, eviolbe, leberien, erika tonda, neri umana kuendika, elamukamua, elamukamua kabwe, temuara vika, burimba, tebaliko, urema, karunatuyambe, somos logote, gaya, echama chino chonal, echama reikono, ahí ta, echibina chino, eche mungawa kumineni mwen kuminyan, elamu, chungkwe kwe lre нормu, Wangasa, akawanero mogwen, akawanero akakatoundoomu, El Espíritu Santo. 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 El Espíritu Santo.